Como parte de las actividades que realiza el 43 Festival Internacional Cervantino, en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, se llevó a cabo la presentación del libro Rostro del Mar, 60 poetas del Caribe colombiano, en el Salón del Consejo Universitario. La publicación es una antología realizada por el guanajuatense Fabián Muñoz, quien fue el encargado de hacer la selección de los poetas que integran el contenido, así como la introducción y las notas preliminares. En la presentación, Fabián Muñoz mencionó su interés por los escritores del Caribe colombiano, un lugar lleno de peculiaridades en el que se recrea una forma distinta de habituar el mundo. Indicó que desde su juventud, al visitar el Caribe, primero en Cuba y luego en Colombia, quedó deslumbrado con la gente y su entorno, por lo que se planteó realizar una antología de poetas con lo que la palabra transmita sensaciones y emociones caribeñas. La escritora colombiana Snedi González recitó algunos poemas del libro durante la presentación y habló de la relevancia que tiene la poesía contemporánea del Caribe, misma que brinda al espectador un panorama más amplio de lo que acontece hoy en día en la escritura. En el evento, también fungió como presentador el poeta Alex Garrigós. Fabián Muñoz dijo, Esto no es un libro, es un pueblo, ya que se refirió a que la antología conjunta la voz de toda una entidad. Es preciso mencionar que el material seleccionado para conformar el libro es el resultado de una investigación bibliográfica y un recorrido realizado por el compilador por las principales ciudades colombianas del Caribe.